Un 2 de enero de 1955, en el hipódromo que hoy lleva su nombre, se da el magnicidio del presidente de la República de Panamá, José Antonio Ramón Cantera, hecho que marca el año en el que 32 días después de ese acontecimiento, nace en el Hospital Santo Tomás, Nicolás Aceides Núñez Mi madre es de la pintada de Copley y mi papá es de Buenos Aires de Chame, un caserío que ahora pertenece a la décima provincia. Luego de vivir con sus abuelos maternos en Potrerillo de la Puntada, se traslada a la ciudad capital, radicándose en el Distrito Especial de San Miguelito. Allí conocí a Don Franco Poveda, un folclorista chitreano. Él era el que cantaba la misa típica de la parroquia de Cristo Redentor y a la edad de 13 años me invitó a que participara en el conjunto folclórico infantil de la parroquia de Cristo Redentor. Que lo dirigía el padre norteamericano, León Majón y el padre Donaldo. Esta fue su primera experiencia con la música folclórica. Al no saber ejecutar ningún instrumento en particular, se integró al conjunto folclórico Cristo Redentor como bailador. Más su inquietud lo llevó a aprender sus primeros acordes en la guitarra para acompañar la décima a la edad de 10 años. Pero se puede decir que lo que marca la vida de Aceves Núñez y lo lleva a tomar al acordeón como compañero inseparable de toda su carrera musical, fue lo que pudo aprender por observación. Recuerdo que la acordeonista del grupo, el señor Félix Ortega, y también había una muchacha que se llama Jenny Aguilar. Ella en estos momentos vive en Estados Unidos. Ella en los intervalos tomaba el acordeón y tocaba una pieza que se llama La Cumbia Montañera, Venimos de Panamá. Y esa pieza fue la que se me fue grabando con más insistencia en la mente, que luego de cuatro domingos de ensayo del grupo, no sé qué pasó ahí en ese momento. Fue un impulso involuntario que me hizo tomar el acordeón y toqué la pieza de inicio a fin, que para sorpresa de mi persona y sorpresa de los presentes, nadie sabía que yo tocaba acordeón. Luego de estas experiencias que ganaba el maestro Aceves Núñez, recibe el llamado del destino de integrarse a la primera institución de enseñanza superior del país, la Universidad de Panamá, como acordeonista del llamado en aquel entonces Departamento de Expresiones Artísticas, DEXA, hoy Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión. Y en ese momento entonces Don Franco me invita a venir a una audición acá a la Universidad de Panamá, que gracias a Dios desde el 16 de noviembre de 1975, a esta parte soy el acordeonista del grupo Los Juglares, que hoy día se llama la Orquesta Folclórica, Los Juglares de la Universidad de Panamá. El grupo Los Juglares es un grupo realmente talentoso, porque desde su inicio buscaron personalidades ya de conocimiento, de trayectoria. Podemos mencionar a Colaco Cortés, Don Juan Andrés Castillo, que fue su primer coordinador, luego Franco Poveda, a Miguel Leguizamo, Juan Esquivel, entre otros. Porque el grupo Los Juglares se hizo para elevar a la soberanía nacional a través de la cultura y de la música, de la décima. Y hemos seguido con ese bregar, hemos perdido el trillo, como se dice, y hemos tratado de llevar el grupo a su máximo entrenamiento. Nosotros ensayamos cuatro horas diarias. Ya como miembro de Los Juglares, gracias a las enseñanzas de la teoría musical, un nuevo horizonte se amplía para el maestro Aceves Núñez. También tengo que agradecerle infinitamente al profesor Edgardo Quintero Arjona, que él era el asesor musical de la sección de música del DEXA. Él fue el que le dio las respuestas a todo tipo de interrogantes que yo tenía sobre la música. Fui asesor musical en el DEXA. Y Aceves, prácticamente, yo diría que fue la única persona que sí aprovechó mis años que estuve trabajando ahí. Yo diría que era el único, porque los demás como que estaban ya satisfechos con lo que sabían y con lo que hacían musicalmente. Y estaban contentos con lo que hacían. Porque yo traté de orientarnos un poco en eso y él sí, desde el principio, mostró mucho interés. Gracias a la teoría musical que me enseñó el profesor Edgardo Quintero, fue lo que me ayudó a hacer la investigación y luego imprimir el libro de la mejoranera y el libro del acordeón, que posteriormente estamos en revisión final. Aceves prácticamente fue el único que demostró interés en aprender. Y hoy día aprendió bastante, porque, bueno, estamos tratados que no mienten, que hablan por sí solos y ahora voy a tocar también. Hay que escuchar a Aceves tocando y toca no solamente una cumbia panameña, conmigo desarrolló un repertorio amplísimo a nivel internacional. Conocí a Aceves en el 77, musicalmente pues hemos estado unidos prácticamente en esa área, más que todo también en el afinamiento de ese instrumento, del acordeón pues. Y bueno, yo considero que es un ícono en nuestra música, es un juglar de los acérrimos y ha establecido un sitial que bien merecido lo tiene ahí, como artista, como compositor y buena gente, que es lo importante. Conociendo ampliamente el acordeón, tanto en su estructura física, sus afinaciones, cualidades y capacidades, el maestro Aceves Núñez arranca poesía de sus experiencias diarias y las convierte en canciones que llegan a calar profundamente en la aceptación de los amantes de nuestra música típica panameña. Dentro de la composición, el intérprete que más me ha tocado la pieza es el señor Ulpiano Vergara, alrededor de más de 20. También me ha grabado piezas, el montañero Alfredo Escudero, igual el conjunto Pluma Negra con Renito Vargas, entre otros. De las piezas que recuerde que más impactaron con Ulpiano Vergara fue una que le dije que se llama Por la ausencia de tus besos. A cada momento contigo sueño, de mi boca recorre en tu cuerpo, pierdo la mirada y la nación del tiempo, cuando te dibujas en mis pensamientos. Con Alfredo Escudero, la leyenda del Ponubo, que es una pieza que le hice con mucho cariño a Francisco Chico Curio Ramírez, como un homenaje por su trayectoria como compositor. También hay una pieza que tuvo mucha aceptación en el público, bailador. y de lo que se conoce como los tipiqueros, que es una pieza con plumas negras, maripositas seductoras. Pudiéramos conversar más tiempo sobre este tema de las composiciones, pero también tenemos que darle espacio a la música folclórica, que también he compuesto una contradanza que le compuse a Santa Librada para la fiesta de patronal de Santa Librada en la tabla. También he compuesto de Nesa, también he compuesto Puntos, Mejorana. Es esa amplia gama de composiciones de la rúbrica del maestro Aceves Núñez, las que lo colocan como uno de los mejores compositores de música, tanto típica como folclórica panameña. El maestro Aceves Núñez, además, es uno de los pocos panameños que conoce las técnicas para afinar los acordeones, oficio que aprendió gracias a las enseñanzas del señor Rodolfo Antonio Palacio, originario de la provincia de Darien. Con todo ese bagaje musical ya aprendido y demostrando destrezas excepcionales, participa en diversos concursos de acordeón a nivel nacional. Fui inscrito en el concurso de acordeón en Fundación de Panamá La Vieja en 1979, donde logré el primer premio y el primer premio para el Grupo Los Jugulares y la universidad. Luego, en 1983, participo en el concurso nacional del acordeón en el Festival de la Mejorana en Guararé, ganando la medalla de oro del concurso Gelo Córdoba para acordeonistas. En 1989, participé en el concurso Buscando la Estrella del Acordeón en la Feria de San Sebastián en Ocú, ganando también el primer premio. Luego de esos tres concursos, ya entonces no me dejaron concursar en los eventos de acordeón, entonces se me pedía que fuera jurado calificador, cosa que me enorgullece tanto, porque si no recuerdo, más de 12, 15, 16, no sé cuántos, alumnos míos, ya son medallas de oro también en el Festival de la Mejorana en Guararé. El primer alumno que gana la medalla de oro en Guararé en el concurso Gelo Córdoba es Erick Cedeño. Estas notas son de la inspiración de mi amigo, el profesor maestro Aceves Núñez, quien desde los años 1982 aproximadamente fue de gran bendición, me enseñó, me dio el rumbo para aprender a perfeccionar este instrumento y a quien le agradezco infinitamente. Y desde entonces hemos mantenido una amistad hasta la actualidad, cuando él todavía es quien nos repara los instrumentos, los acordeones. Ha compuesto muchas canciones que hemos grabado de él, de su inspiración, y es una persona a quien admiramos profundamente, a quien amamos, porque hemos aprendido a querer, le hemos obsequiado lo más valioso, ¿verdad?, de nosotros. No solo él nos ha dado también, él habla de que el mejor regalo que yo le hice fue una Biblia, le regalé la palabra de Dios. Y mantenemos esa relación muy como de padre a hijo, a quien apreciamos mucho. Gracias a Aceves, Nicolás le digo yo, porque el nombre de él es Nicolás Aceves Núñez, y seguimos eternamente agradecidos por esa amistad que nos ha brindado durante tantos años. También enseñé a un indio embera, a un indio originario, Gustavo Chanchoré, que es el primer embera en ganar una medalla de oro en Guarare. Yo conocí a mi maestro Aceves Núñez a través de mi padre, ya que mi papá para la década del 80 estudiaba a nivel universitario, y mi padre tuvo la oportunidad de observar al maestro Aceves Núñez en muchas intervenciones o presentaciones de carácter folclórico a nivel de la universidad. El primer contacto que tuve con mi maestro Aceves, cuando él mismo me preguntó que ejecutara lo mucho o lo poco que sabía, la primera corrección, y nunca se me olvida, es que me decía que cada dedo de cada persona tiene una razón de ser y que cada dedo debería ejecutar cada tecla del acordeón. Luego de un desarrollo que me da Aceves Núñez en lo que es la ejecución del acordeón y de que yo de forma satisfactoria iba desarrollando, fue así que el maestro Aceves Núñez me inscribe en el concurso de Panamá. La vieja es que se celebra cada 15 de agosto para el año de 1992, en donde efectivamente concurso, quedando este servidor de segundo lugar y como primer lugar queda mi gran amigo que en paz descanse Giovanni Guerra. Luego de estos resultados, el maestro Aceves Núñez, entusiasmado por ver los resultados que yo había obtenido, me inscribe para el concurso número 31, concurso Gelo Córdoba, que se desarrollaba un mes después, prácticamente del 15 de agosto. Y recuerdo que el maestro Aceves me decía Gustavo, tú te vas a traer la medalla de oro aquí a la casa mía. Y en este evento de concurso Gelo Córdoba de Guararé, que se celebra en Los Santos, el Festival de la Mejorana, fue en donde entonces yo ocupo el primer lugar. Pues le agradezco a Dios, primeramente a mi familia, y a la familia de Aceves, de haber conocido a Aceves Núñez, y que hoy en día, pues, es mi maestro, seguirá siendo mi maestro en la ejecución del acordeón. Y más que un padre musical, hoy en día, pues, considero yo a Aceves y a la familia de Aceves, miembro de mi familia. Manuelito Gómez. Yo conocí al profesor Aceves Núñez a la edad de 10 años, un poco antes de participar en el concurso Didio Borrero, para el cual me preparé, y gracias a sus enseñanzas, pude obtener la medalla de oro. En aquella época, toqué el tema Cantinera Buenamosa. Luego de eso, de obtener la medalla de oro en el concurso Didio Borrero, tuve que esperar alrededor de 4 o 5 años, hasta cumplir la edad de 15 años, y poder participar en el concurso Rogelio Gelo Córdoba. Concurso para el cual también tuve aquella preparación con el profesor Aceves Núñez. En esa vuelta tocamos esta canción titulada Canajagua Azul. Y bueno, uno de los recuerdos y regalos más importantes que tengo de este tiempo es este acordeón, que aún conservo, el Gabanelli Azul. Es un tono que he usado en muchas de mis canciones, luego de eso, y creo que es uno de los recuerdos más importantes del concurso Gelo Córdoba, aparte también de la medalla de oro, y el primer lugar en ese magno concurso. De igual manera también el desaparecido y muy talentoso acordeonista chiricano, Giovanni Guerra, también lo llevé a ganar la medalla de oro, entre otros. Conocí al maestro Aceves Núñez en el año 85, a raíz de una amistad que comenzó con mis tíos, en la ciudad de Las Tablas, en una fiesta de Santa Llorada, se conocieron allá, y entonces mis tíos le comentaron a Aceves que yo quería aprender. De hecho, yo ya estaba aprendiendo con el amigo Eric Cedeño, que fue el que me dio los primeros pasos en el acordeón. Posteriormente comencé con el maestro Aceves, que me indicó acordes, posiciones, piezas musicales. Aprendí mucho con él, y aparte es un hombre que siempre daba consejos, siempre me aconsejaba, y yo me iba a tocar con él porque él tenía conjunto, tenía su conjunto, su agrupación, y yo me iba con él, me daba remuda, como se dice. Tocaba en el baile, y yo, sabe, el muchacho quería tocar, y él me daba chance, y yo disfruté mucho ese momento. Me interesó mucho el acordeón, incluso desde mi hogar, en mi casa, ya que mi vecino era el maestro de Gutiérrez. Se me dio las primeras enseñanzas. Ya cuando mi necesidad de aprender tuvo que ir más allá, en el año 2012, llegué a lo que fue la dirección de cultura. Me encontré con el maestro Aceves Núñez. Me acerqué y le dije, maestro, quiero avanzar, quiero mejorar mi nivel. Incluso le dije, mi meta es ir a Guararé, y llegar a ser medallador de un concurso, que entonces era el concurso Diego Guerrero. El maestro Aceves Núñez es como un segundo padre para mí, ya que su sabiduría musical de verdad no tiene comparación, ya por la gran cantidad de años y experiencias. Ya las primeras clases fueron todo un reto, ya que me instaba el maestro a superarme a mí mismo, a buscar un estilo propio, cosa que lo tomé con mucha responsabilidad y esfuerzo totalmente. Y no fue nada fácil, porque tuve que aprender muchas cosas nuevas, mejorar la limpieza de mi ejecución. Ese fue, entre muchas cosas, la mayoría de los retos que tuve que cumplir. Desde el principio de año y con varios meses de preparación, llegó septiembre de 2013. En la ansiada fecha había llegado el concurso Dido Bojero en Guararé. Me dirigí hacia allá con el maestro, acompañado por la orquesta folclórica Los Juglares. Recuerdo que, de tanta seguridad que tenía de haber practicado con el maestro, ya yo sentía que era ganador totalmente. Porque al subirme a la tarima, toqué con todas las instrucciones que el maestro incluso me había dado. Incluso el maestro me dice antes de subir a la tarima, ni siquiera toques el acordeón, no practiques, ya tú estás listo. Cosa que me dio mucha seguridad. Y bueno, se dio el anuncio de Isla Tabuga. Yo, sinceramente, no cabía de felicidad, porque había visto el resultado de tanto trabajo y tanto ensayo. Y tantos consejos de los maestros, también de los juglares. Y no dudé en darle las gracias por todo lo que había sucedido. Porque esa medalla fue gracias a sus conocimientos, a su enseñanza. Incluso para mi pueblo, porque era el primer acoronista de mi pueblo en ganar una medalla de oro en un concurso nacional. Sobre todo lo que me ha impactado el maestro Acero Núñez en mi enseñanza es inculcarme el valor por la música, el amor por el arte. Tanto que me inculcó el estudio de la música ya a un nivel profesional, dando frutos, ya que hoy día voy para tercer año del estudio de música en la Facultad de Bellas Artes. Esa es una de las más grandes cosas que el maestro me ha inculcado. La pasión por el acordeón lo lleva a tener su propio conjunto típico. Pero es ese trabajo incansable como director de los juglares lo que le permite trascender nuestras fronteras, llevando nuestra música a Europa, Estados Unidos y más allá, al lado de cada uno de los integrantes de esta orquesta folclórica de la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión. En el 1982 tuvimos la gran oportunidad de representar a Panamá en el Festival Mundial del Folclor en Europa, donde recorrimos Francia, Holanda, tuvimos Alemania, en Bélgica, en España, en Portugal, tuvimos en Italia. Luego, esa oportunidad también se nos dio de acompañar al ballet nacional en el 1997 y posteriormente en el 2000 fuimos invitados a participar en la Feria Universal en Hannover, Alemania, por cinco meses. También hemos representado a Panamá y a la Universidad de Panamá, por ende, en Estados Unidos, para el encuentro que son los panameños radicados en Estados Unidos. También hemos visitado México, Cuba, Puerto Rico, las Antillas, Venezuela, Colombia, en fin, siempre representando a Panamá. Esa labor tesonera en pro de nuestra música panameña es recompensada con importantes galardonias. Uno de los reconocimientos que se me vienen a la memoria en estos momentos es que yo soy el primer panameño que lo condecora la MEDUCA por medio de la Asamblea como el compositor de música típica panameña y que fue aprobada como ley. Entonces, todos los años, el 22 de septiembre, condecoran a un compositor panameño de música típica. Para esos amantes y conocedores de nuestra música folclórica panameña, investigadores y docentes, el maestro lega dos obras musicales que enriquecen nuestra discografía. Mi primer trabajo fonográfico fue seleccionado con 15 piezas folclóricas para la danza. Se llama Panamá en ritmo. Y luego grabo el CD Panamá en esencia, que son nueve pasillos, y el danzón cumbia Mamá Eva del compositor Vicente Gómez, que hasta ese momento no se había grabado en acordeón. Es una pieza, un danzón cumbia, que se había grabado con sinfónica. Entonces lo llevé a tocarlo con acordeón para que quedara como manifiesto, y quedara de una propuesta para los presentes y futuros acordeonistas en la complejidad del acordeón. El maestro Aceves Núñez es un digno ejemplo de entrega, incansable cultor de nuestra panameñidad, digno ejemplo de nuestras costumbres y tradiciones más allá de nuestras fronteras, y su trabajo deja un terreno abonado para las presentes y futuras generaciones, que llama a seguir cultivando lo nuestro. Quiero darle la gracia a la Universidad de Panamá por haberme dado la oportunidad de pertenecer a la agrupación Exigne, la agrupación de mucho reconocimiento de los jugulares, y gracias a la Universidad de Panamá pude crecer, pude estudiar, pude realmente lograr muchos sueños que no me había imaginado. La Universidad de Panamá pude crecer, pude estudiar, y gracias a la Universidad de Panamá pude estudiar, Gracias por ver el video.